Una de las cosas que nosotros tenemos que jugarnos siempre como buenos negociadores es al blafe, ¿viste? Viste esa persona que por ahí tira algo, pero que no realmente realmente no está interesado en eso, te tira algo y viste cuando estás negociando con alguien o estás discutiendo con alguien que te tiran algo y esa persona no está convencida de lo que está pasando, no sabes si es, pero vos picas el palito, vos pisas el palito, vos enseguida reaccionas, ahí se hace más importante. Si yo tiro un tema en la mesa, si ustedes no hacen esto, cambiar la situación de movida de todo lo que estamos hablando y vos agarras y decís, bueno, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Entonces yo te hice una amenaza y vos empezás a hablarme en esa amenaza. Lo que yo estoy generando erróneamente es afirmar tu posición. Yo cuando hablo, ¿no es cierto? De no ignorarla, de movernos, de seguir, de avanzar, es tratar de seguir construyendo, pero yo lo tengo en mente a lo que me dijiste. No lo voy a ignorar, pero no te voy a contestar porque ahí es cuando vos viste lo que Harvard, la negociación de Harvard, que era no negociamos en posiciones, negociamos en intereses. Es uno de los principales problemas que nos pasa cuando alguien que nos hace una amenaza y nosotros empezamos a hablar. Porque la amenaza está ahí y no digo que no la tengamos que tener en cuenta, pero no ataquemos, no hablemos, sigamos, sigamos, la ignoremos. Sigamos, porque si nosotros, acá en Estados Unidos se habla de save the face, salvar la cara, ¿no? Si la persona se siente que no puede salvar su cara, la persona se puede convertir mucho más agresiva de lo que uno quiere. Hay muchas personas que al momento en que uno los hace poner mal, los hace sentir mal, actúan de una forma que no es ni siquiera esperada, ni siquiera ellos saben que están haciendo. Entonces, los estamos activando nosotros. Y esa activación que le damos nos puede costar a nosotros. Por eso, salvar la cara de ellos es ignorar, seguir adelante, avanzar, entender cuáles son los intereses de ellos y atacar por los intereses, atacar por otros lados. Lo que los intereses, el método de Harvard, cuando lo hablo, es un poco difícil, ¿no es cierto? Entrar con los intereses, bueno, pero los intereses, yo poniéndolo en la práctica, en una y otra, en otra negociación, y en otra negociación, ¿qué me di cuenta? Es el problema, es el dolor, es eso. Eso es lo que yo tengo que hacer. Bueno, ¿qué problema tiene él? Bueno, ¿qué dolor puede tener con ese problema? Yo voy a trabajar ahí, empezar a tirar ahí opciones. Veamos el tema este de la empática y estirar persuasiva, porque un poco como que nos ayuda a entender los otros temas. ¿Por qué el método de la empática y estirar persuasiva es tan pesado en la parte de historia? Justamente fue Steve Jobs el que se dio cuenta, donde una de las grandes empresas, las mayores empresas que tiene los Estados Unidos, Apple, él casi la lleva a la bancarrota. ¿Por qué? Porque él no comunicaba, él dejó de comunicarse con la gente. Él se comunicaba con gente como él. Y muchas veces los grandes empresarios ejecutivos tienen un montón de ideas, tienen una creatividad de problemas extraordinarios, tienen un mindset extraordinario, pero no se dan cuenta de que no se están comunicando con la contraparte. Y ustedes, cuando ustedes piensan, ustedes piensan en historia, o bueno, haría esto, haría lo otro, lo otro, lo otro. Ustedes piensan, bueno, tendré que, punto número uno, haría tal cosa. Punto número dos, daré el conto. Punto número dos, apartado B, tengo que hacer tal cosa. Apartado C, tengo que, no, uno piensa, bueno, sería bueno esto, sería bueno. Entonces, eso es como, eso es como fluye nuestra cabeza, cómo estamos cableados. Por eso, es la importancia de despertar esa curiosidad, de saber contar historias, de trabajar con estas historias. Las historias son el mejor, la mejor, son la única arma que nosotros vamos a tener para captar la atención de la otra persona. Y, como muchas veces hemos visto, y seguimos trabajando, a veces, pequeñas historias, pequeñitas esto, lo otro, atrae a la persona, y después la llevo, la traigo, la llevo, la traigo. Entonces, ahí está la importancia que tiene, de que sí o sí, tenemos que pensar en esa historia. Toda negociación es una historia. Y, no lo podemos contar al final, vamos a ver, oh, bueno, yo lo que hice fue eso, yo, este, estructuré, la situación de tal forma, organicé para que, para que ambas partes aprendan, lo que pasó, no es cierto, en el, en el breakthrough que hice, en el corte que hice en la negociación, fue todo un proceso donde yo fui diseñando distintas partes, me anticipé al conflicto, ayer hablaba con una persona que se anticipó al conflicto extraordinariamente, me anticipé al conflicto y trabajamos así, exploté la necesidad de él, exploté la necesidad que teníamos en la comunidad, exploté esto, entonces, trabajar de esa forma, con una historia, es donde vamos a conectar con la gente. Y yo insisto y se los muestro, este hombre la transformó a Apple, Apple no sería quien es Apple, si él no hubiese vuelto después de Pixel, cuando él vuelve después de Pixel, él es cuando Pixel se da cuenta, que él tenía que hacer algo bien simple, tenía que configurar a quien se va a comunicar, tenía que configurar, tenía que hacer una confrontación, quién es su cliente, configurar la escena, una confrontación y una resolución, eso eran los guiones de Hollywood, eso era lo que él estaba haciendo, con toda la parte de animación, eso es lo que trajo todo el marketing, toda la comunicación de él, es más, en las bibliografías, yo las leí todas, las bibliografías, él mismo le dice a la agencia de publicidad, la agencia de publicidad, vos sos Steve Jobs, queremos que salga tu voz, no, te agradezco, pero no, la voy a filmar, la grabaron la voz, le digo, yo no quiero que salga mi voz, yo no soy el héroe, perdí la empresa siendo el héroe, él se dio cuenta que él perdió, ¿por qué? porque le dije, oh bueno, bueno, pero es Steve Jobs, no, él transformó todo, tenemos que buscar esa transformación, cuando nosotros nos ponemos de héroe, perdemos el liderazgo, este es un error, el modelo, pero, es decir,